Música Solicito su atención para mi pequeño hijo Estefano de 6 años de edad con diagnóstico de parálisis cerebral. En mi país, por la coyuntura que estamos pasando de la pandemia, por mi condición económica y por la limitada atención que hay, mi pequeño no tiene avance alguno. Estefano nació a los 7 meses de un embarazo gemelar. Al año le diagnosticaron parálisis cerebral y microcefalia. Desde entonces está en terapia física, hidroterapia, lenguaje y terapia ocupacional, pero sus avances han sido mínimos. Las opiniones y pronósticos de los médicos es que no caminará y no hablará. Actualmente está en tratamiento con diazepam, baclofeno y toxina botulínica cada 4 meses sin mejoría notable. Ha estado en diferentes terapias. Sin embargo, después de 6 años sigue en silla de ruedas y en cama como un bebé. Me han informado en el Centro de Cirugía Especial de México, IAP, que mi hijo cumple las 3 condiciones ideales para lograr hablar y caminar después de ser tratado por medio de cirugía mínimo invasiva. Quiero mejorar a mi hijo. Me duele verlo postrado sin que pueda hacer algo por sí mismo. Tengo mucha fe en este tratamiento. Esperamos que nuestro caso los motive a ayudarnos. No pedimos dinero. Solo suscribirse al canal de YouTube y dejar un comentario en el video de Estefano para poder realizar su cirugía. Centro de Cirugía Especial de México Oplíate.